En Puebla ya van más de mil personas muertas por COVID-19. En 24 horas se infectaron 180 personas. Es una disminución considerable a los números de ayer, que ayer yo le informaba a esta hora, de más de 400 contagios. En las últimas 24 horas fueron sólo 180 contagios. No hay que cantar victoria de ninguna manera. En total, en estos meses de pandemia, se han confirmado a través de pruebas 8,692 casos de personas infectadas. En este momento hay 2,129 casos activos. Es decir, padecen la enfermedad de ellos. 783 están hospitalizados y de ellos, 177 conectados a un ventilador. En un solo día, es decir, en las últimas 24 horas, murieron otras 58 personas. En suma, en Puebla han muerto 1,034 personas a partir de contagios de coronavirus. Justamente yo le decía hace un instante, no. El hecho de que de 400 muertos hayamos pasado a 180 muertos, no significa de ninguna manera que estemos doblando la curva. Ahora, habrá que observar detenidamente lo que pase en los siguientes, por lo menos, ocho días. No tomemos este día con 180 nuevos contagios como una baja en nada todavía. Es un día. No anuncia nada. Vamos a ver el comportamiento de los contagios sábado, domingo y lunes para poder decir algo. Las autoridades estatales informaron que no ha aumentado el número de personas privadas de la libertad, es decir, reos contagiados por COVID. Hasta el momento hay 174 reos positivos, de los cuales 117 se encuentran en este lugar que ve en pantalla. Es un centro penitenciario COVID. Y ocho más están hospitalizados. Tres más fallecieron en las últimas 24 horas.